La cultura del tatuaje lleva muchos años entre nosotros y en los últimos tiempos ha sufrido una gran transformación gracias a las nuevas tendencias. Lo que antes se ha criticado como algo que solo presidiarios llevaban en su piel, ahora es una cultura aceptado por gran parte de la sociedad. Para informarnos de estos grandes cambios hemos acudido a varios estudios de Valladolid con grandes expertos en este mundo. Sí, sobre todo en Valladolid, realmente para la ciudad que somos que de cara a lo que es fuera de Valladolid tenemos esa imagen de más cerrados de mente, más clásicos, como que se está muy... se está volviendo bastante más habitual. Sí que es verdad que en los últimos cinco años la gente se atreve a hacerse ya cosas más grandes, más vistosas, más coloridas, se atreven a tatuarse cosas como las manos, por ejemplo, que antaño pues ya sabes, tatuarse en una mano era símbolo de has estado en la cárcel, eres la peor calaña, pero ahora como que está más desbloqueado todo. La gente ya tiene más abiertas un poquito las miras y eso la verdad que es mejor tanto para nosotros como también yo creo que para la sociedad en general, el quitar ese concepto de malas personas tatuadas. No sabría explicarte, pero es eso, es una forma de vida, es mi forma de vida, es nuestra forma de expresar lo que sentimos, de decir lo que no sabemos soltar, lo dibujamos, lo tatuamos y además es que yo creo que a cada tatuador le calma un montón, es su manera de decir, fuera mundo, fuera todo, pues ya a mí me pasa cuando estoy, yo que sé, que vengo a lo mejor un poco estresada, un poco tal, un montón de pongo con la máquina, se me olvida todo y hasta que termino el tatuado. Realmente ha avanzado un montón desde el punto de vista de estar aceptado por cada vez más gente y dejar de verlo como una manera, o sea, una práctica de la cárcel o de gente marginada ha pasado a ser algo que está completamente normalizado e inclusive las personas así más elitistas tienen hasta un tatuaje pequeño y tal, gente que igual nunca se lo había planteado. Hay un poquito de todo realmente, o sea, hay mucha gente que se mueve un poquito en plan que lleva mucho tiempo estudiando su tatuaje, es decir, pues mira, llevo muchos años queriendo esto, queriendo lo otro, pero sí que es verdad que siempre hay tendencias, siempre, como en todo realmente, sobre todo basado pues en personas famosas, esto lo tiene un cantante que me gusta, pues yo también me lo quiero hacer, esto lo tiene un futbolista, también me lo quiero hacer, entonces siempre por unas o por otras hay alguna tendencia, hace 10-15 años eran los tribales de estos de, pues eso, lo de la ruta del bacalao y todos estos tribales de antaño que se pusieron tan de moda y ahora pues ha evolucionado un poquito, pues yo que sé, más rollo infinitos, tribales maoríes y demás, es un poquito como lo que más se ve, digamos, en los círculos de la televisión y futbolistas y demás y es un poquito, pues a veces es un poco esa tendencia la que sigue la gente, pero realmente hay de todo, siempre. Como en todo, igual que están los pantalones campana que han vuelto, los tatuajes es igual, está la moda de los infinitos, queda un poco feo decirlo porque hay muchos, pero es la moda de los infinitos, de los, ¿cómo se llama?, de los atrapasueños, moríes, que van y vuelve y es una pasada, moda es así, hay un montón, la verdad es que es una pena porque la gente se tatúa por moda y luego vienen a los cinco años que se lo quieren arreglar, se lo quieren quitar o se han cansado y dices, así no, así no te tatúes. Sí, va bastante por modas y por corrientes, dentro de los tatuadores también tenemos muchas corrientes, hay veces que vemos un estilo de fuera y lo empieza a hacer uno que es así más referente y ya todos empezamos a meter un poco esa manera de tatuar en nuestro estilo. Y en cuanto a los clientes, pues sí que es verdad que muchas veces todos tienden a hacerse, pues de repente da la época de tigres, yo la época de los tribales, yo la época de los maoris, va un poco con cuanto más se hace una cosa, más lo ve la gente y más lo pide la gente, sabes, es un poco un círculo ahí, entonces cuesta un poco ir saliendo de una moda. Pues el tatuaje maori, por ejemplo, se ve bastante, te lo piden bastante, incluso hay gente que te viene pidiendo concretamente, por ejemplo, nos han venido diciendo, quiero el tatuaje que tiene The Rock o quiero el tatuaje que tiene Rafa Mora y dices, bueno, lejos de tu opinión tú lo tienes que hacer y tienes que demostrar ese respeto, pero sí que es un poquito más esa tendencia, también ahora, como que se han saturnado un poquito de los maoríes y ahora, sobre todo los chicos, se suelen hacer pues rollo brújulas con mapas y demás, las chicas suelen tirar más al infinito o a tatuarse los dedos, pero vamos, siempre hay, siempre sale algo nuevo que seguir, por así decirlo. Pues yo creo que el estilo que yo hago, línea finita, puntillismo, cosas minimalistas, eso está empezando además, ahora, sobre todo, oye, fuera de aquí va a Valladolid y tal, que la cosa es distinta, aquí en Valladolid se está empezando a ver un montón, la verdad, ya te digo, cosas muy finitas, muy minimalistas. Yo creo que está bastante demandado lo que es el realismo en blanco y negro, también porque es lo que yo hago y es lo que más me vienen a pedir, pero está bastante de moda el meter dentro de un realismo, pues algún tipo de puntillismo, el puntillismo, lo que es el dotwork, el mandalas y todo eso está bastante, bastante desmandado. ¿Qué tipo de tatuajes, así, o sea, o sea, o sea, o sea, tienes que trabajar mucho, o sea, no es tan fácil como meter un gris, tú simplemente tienes que hacer capas y capas y capas sobre la piel, entonces es un proceso muy laborioso que te lleva bastante y que, claro, un realismo, sobre todo si es un retrato, tú tienes que hacerlo clavado realmente, porque a poco que falles en cualquier cosa, ya sea un ojo, un agujerito en la nariz o cualquier cosa, te puede modificar por completo el perfil de la persona y no parecerse, pero normalmente sí suelen ser esos tatuajes realistas o tatuajes a color, porque llevan también muchos, muchos colores, claro, cada color lo tienes que meter de seguido y es bastante laborioso, lleva bastante tiempo, pero bueno, lo importante luego es el resultado final y lo que cuenta al final. Tradicional, que parece muy sencillo con las líneas tal, pero realmente elaborar un tradicional exige un dominio del dibujo, aunque parecen súper simples, pero tienen que ser muy vistosos con cuatro líneas, tienes que hacer un estilo, entonces igual a mí me puede costar más, igual que alguien que haga tradicional te puede decir que un realismo de un retrato de una cara le puede costar. Sí que es verdad que dentro de mi estilo, que es el realismo, lo que más me puede costar son retratos de familiares, porque exigen muchísimo detalle en cuanto a que si haces la boca un poco de una manera distinta o el ojo un poco más cerrado o tal, la persona que lo lleva sabe que no es su familiar y los familiares que conocen a esa persona, igual, entonces no es tan permisivo el tatuaje en sí. Normalmente, sobre todo depende un poquito del estado de nervio que venga la persona, porque tú al tratar con la persona pues ya sabes si viene tranquilo, si viene con ganas, si viene con miedo, entonces depende un poquillo. Normalmente siempre es bueno empezar por algo pequeño, algo pequeño para tener como una toma de contacto, no ser que tengas algo muy claro. Yo, por ejemplo, tenía tan claro mi tatuaje durante tantos años que en el momento en el que llego dije así de grande, porque lo quiero así desde hace mucho tiempo, pero normalmente pues recomendamos hacerse una cosita pequeña, que sepan lo que es, que sepan cómo es la sensación, porque luego parece una tontería, pero el estado mental influye bastante y entonces tú una vez sabiendo lo que es en tu segundo tatuaje vas a estar mucho más tranquilo, vas a lo mejor a abrir las miras de cara, a lo mejor a aceptar algo más grande, más vistoso, pero le recomendamos sobre todo esa tranquilidad y que confíen en nosotros. Que se lo piense, que se lo piense muy bien, que aunque se tenga que tirar un año pensándose en el primer diseño, o sea, en la idea, en el primer tatuaje, que se lo tire, pero que no venga con algo que tenga de hace dos semanas, porque es que, ¿sabes? Es que hay gente que sí, que le da igual llevarlo y tal, pero hay otra que dice, ¿sabes? Es eso, pensárselo súper bien y mirar a ver quién te lo hace, muy importante. Pues los primerizos, la verdad, es que vienen bastante indecisos en cuanto a la idea, porque se agobian mucho con que es para toda la vida, por supuesto que es para toda la vida, y en plan como que la idea que van a elegir igual no es la correcta, tienen miedo por el dolor, es un poco eso, que luego se hacen el primero y el segundo se lo piensan menos y el tercero es una foto que han encontrado por ahí, les ha gustado y quieren que se lo hagas. Entonces sí que asesoramos bastante en cuanto a sitios, porque hay veces que quieren cosas en sitios que igual no pueden quedar bien o que pueden dar problemas al día de mañana, tatuajes en los dedos. Entonces intentamos el asesorar un poco para el día de mañana. Siempre intento pensar que esa persona se va a hacer más, porque la base es que es muy raro una persona que tenga solo un tatuaje, normalmente el que se hace uno se hace más luego. Entonces intentamos, yo intento llevarles un poco en el sentido de, el día de mañana si luego te vas a hacer esto, piensa tal, o ahí mejor no te lo hagas, porque esta zona no es, intento llevarles un poco, vamos, guiarles por mi experiencia sobre todo. Vienen de las dos maneras, porque, claro, hay veces que vienen simplemente por estética, entonces hay veces que les tienes que decir, yo que sé, te vienen pidiendo por ejemplo un tatuaje maori, y me dicen, quiero este maori, te enseñan la foto, y realmente es un estilo polinesio que no tiene nada que ver, y tú les tienes que decir, bueno, no es exactamente lo que me estás pidiendo, pero tal. Entonces, nos da un poco de cosa a veces porque parece que estamos como intentando corregir al cliente, pero realmente le estamos diciendo, oye, realmente lo que te vas a hacer no es lo que tú realmente estás pensando. Entonces, a veces sí que tenemos que guiar a la gente de cara a eso. También hay gente que se deja aconsejar, que me dice, ¿cómo lo harías tú? ¿De qué manera? ¿Lo harías mejor así? ¿Lo harías mejor así? ¿Lo harías mejor así? Y con más libertad para el artista siempre acaba quedando mejor el tatuaje. Primero, viene en eso, nos cuentan un poquillo la idea que tienen, intentamos ayudarlos a ver, aunque vengan con una idea muy cerrada, ¿sabes? De quiero esto, intentamos ver un poco más allá el porqué, qué significa, más que nada para que no lleve eso, porque a lo mejor eso lo llevan 60 personas más, y nosotros queremos dar algo un poco más personalizado, ¿sabes? Aunque sea, yo que sé, un infinito, por ejemplo, estábamos hablando antes que es bastante sencillo y tal, pero yo que sé, añadirle algo, algún detalle un poco más, ¿sabes? Más personal, quiero decir. Es personalificar un poco el tatuaje, ver qué es la persona que le gusta, cómo le gusta, es un poquillo eso. Pues a mí es que realmente me vienen, sobre todo, en realismo en blanco y negro. Los animales yo creo que es lo que más demandan, tanto los animales como las caras de chicas. Son, al quedar bastante bonitas con los ojos tal, pero sobre todo leones, tigres, búhos, lobos, eso, prácticamente casi todas las semanas hay. Una cultura cada vez más aceptada con grandes profesionales que no solo aplican arte, sino que además guían a primerizos y veteranos para grabar una obra artística que durará para siempre en su piel y que representa un valor personal casi incalculable. Calculable